Se viene la época de Navidad y desde ya muchos ciudadanos piensan en sus compras de fin de año, sobre todo a través de Internet. Pero ¿qué cuidados tienen a la hora de hacer transacciones en línea? ¿Qué precauciones toman para ingresar a la red? En realidad que sea una conexión segura para evitar fraudes de tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Yo solo compro en tiendas de cadena, que son autorizadas, que son grandes y que tienen gran visibilidad. La verdad las únicas precauciones que tengo es mirar bien como el URL, el URL que diga que es seguro en la parte de arriba y que sea una fuente confiable. Recientemente se celebró el Día Internacional de la Seguridad Informática y en Mintic se siguen apoyando medidas para que la gente tenga conocimiento de los peligros en la red. Nosotros somos responsables de tomar precauciones, de conocer acerca de qué pasa en el mundo real y de la misma manera en el mundo virtual. Así que los invitamos a que usen los diferentes mecanismos que tenemos desde el Ministerio y el Gobierno para que ustedes puedan acceder a información que les permita prevenir crímenes, ayudar a las personas altamente vulnerables como niños y personas mayores a que estén seguros también en la red. La Policía Nacional también realiza un trabajo minucioso en la prevención de estos delitos y tiene recomendaciones especiales para los colombianos. Comprar en sitios reconocidos que tienen una reputación, un antecedente que es trazable. Para esto se puede llamar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Policía Nacional, al Ministerio también de Industria y Comercio. Evite dar clic en sitios desconocidos porque puede estar infectado y de ahí obtener sus datos personales. Uno de los delitos más comunes es el phishing, el cual por medio de correos electrónicos se engaña a quien lo recibe para que visite web falsos con el objetivo de robar información y dinero. Absténgase de abrir documentos, fotografías, software, cualquier invitación que usted no conozca. Absténgase de inmediato, bórrela y someta al antivirus. Pero la segunda es también que los delincuentes hacen ingeniería social. Y con esa ingeniería social, ¿qué quiere decir? Que hacen un estudio casi que de mercadeo en la web para ver qué le gusta a las personas y envían precisamente información a esa persona para que le responda a un correo y no necesariamente va infectada. Pueden ir al CAI virtual o a la línea de atención al ciudadano, encontrar información, reportar crímenes y cualquier actividad que consideren puede ser sospechosa. Así que los invitamos a que tomen precauciones, mejoren su calidad de vida utilizando la red y lo vivan de la misma manera que viven su vida diaria. Porque hoy en día el mundo virtual ya es parte de nuestra vida diaria. Así que no lo olvide, siga los consejos de la policía, no ingrese internet en dispositivos que no sean seguros o de su confianza y aproveche la tecnología para su beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!